El Comité Cívico por la Salvación de Belén de Bajirá entrega un balance de su más reciente visita a este territorio. El 4 de julio el Comité Cívico por la Salvación de Belén de Bajirá viajó a este municipio con el fin de adelantar los pormenores para el gran paro cívico que se realizará en el departamento el día 17 de agosto del presente año. Nosotros observamos a los bajirenses que es una mezcla de tres culturas, la costeña, la paisa y la chocuana, los vimos unificados en torno a un solo criterio, que el corregimiento de Belén de Bajirá pasa a ser municipio. Ellos consideran que eso se da si el IGAT ratifica y el Senado de la República el informe donde dice que Belén de Bajirá es Chocó. Entonces ellos ansían que esto se produzca pronto para ser el municipio número 31 de la geografía chocuana. Y en cuanto a lo institucional pues estuvo la presencia del señor gobernador, la doctora Claudia López, senadora de la República, lo mismo el doctor Aynson Delgado, senador de la República y creo que precandidato a la presidencia. Y ellos se comprometieron tanto Delgado por la bancada liberal como Claudia López con la bancada verde y algunos otros senadores a los cuales ella tiene confianza de decirle que histórica y categóricamente después de observar los discursos y mostrar las evidencias que se hicieron, tienen claro pues que Belén de Bajirá es Chocó. En esta visita también participó la bancada afro en cabeza de Guillermina Bravo. Todos los parlamentarios Bernardo Flores, Luis Evelis, Andrade Casamá y Nilton Córdoba Manlloma pues hicieron posible que se realizara la sesión de la bancada afro en Belén de Bajirá y obviamente pues ratificando la pertenencia de este territorio al departamento del Chocó. Todos los representantes de la bancada afro vinieron y aunque ellos no votan de manera directa pues en esta controversia limítrofe, sí permite que puedan hacer lobby con los diferentes senadores para que se pueda solucionar de una vez por todas el diferendo limítrofe. Y pues el tiempo ya está corriendo en contra de Antioquia porque para el 11 de febrero se cumpliría un año desde que el IGAT emitió el concepto y una vez se cumpla el año entonces se declara límite provisional y entonces el departamento del Chocó asumiría todas las competencias en cuanto al orden de salud, administración, educación en Belén de Bajirá. Si no se ha fallado para el 11 de febrero pues por ley Belén de Bajirá ya queda como parte del departamento del Chocó, entre tanto el Senado de la República pueda fallar de una vez por todas. El comité y la comunidad en general están a la espera de que el Senado ratifique a Belén de Bajirá como municipio del departamento del Chocó. El representante legal de Azopich dice que aún no han sido reivindicados en sus derechos. El líder de la Asociación de Víctimas de los Pueblos Indígenas del Chocó habla sobre cómo los indígenas se han visto vulnerados a través de los años. Consideramos que somos víctimas y seguimos siendo víctimas y seguimos resistiendo todo lo que nos han vulnerado acerca de todos los derechos que nosotros tenemos como territorio, autonomía, la cultura, todo eso pues se ha estado vulnerado. Ahora pues que estábamos escuchando la intervención de la Defensoría Nacional pues a uno hay veces desanima, hay veces lo anima a uno porque esa historia pues nuestros abuelos pasaron esto y nosotros todavía seguimos aquí dando presencia liderando la vulnerabilidad de las comunidades indígenas. Más bien en mi caso es liderar a las comunidades indígenas desplazadas dentro del departamento del Chocó que han estado como invisibles, ocultos pues no había esa visibilización, estos derechos estaban pues vulnerados. Entonces ahora en este momento pues ya llevo para tres años que estoy liderando, visibilizando, gestionando estas comunidades indígenas que están acá en el casco urbano de Quibdó, de varios municipios, del municipio dentro del departamento. También se realizó una serie de denuncias que evidencian la falta de atención por parte del Estado. Por ejemplo, aquí en Quibdó hemos estado desplazados de varios municipios, Acandí, Río Sucio, Bojayá, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, San Juan, Lloró, están desplazados acá y son varias enias. Entonces pues la denuncia de nosotros más bien es, por ejemplo, acerca de salud, acerca de salud, de la educación, como visibilizar pues acerca del territorio que en este momento no estamos en nuestro resguardo y no estamos viviendo como estábamos en el resguardo que uno pues allá se siente su vida digna con su bosque, con su río, con todo lo que rodea. Pero acá pues uno ha sentido de que uno acá pues está totalmente vulnerado porque de verdaderamente no hay ese reconocimiento territorial. Entonces nosotros hemos denunciado o hemos puesto en conocimiento de las autoridades que en este momento nosotros pues estamos diciendo la reubicación o retorno. Los indígenas esperan que el Estado empiece a hacer gestiones para que se mejore la calidad de vida de los mismos. La policía de Ismina donó silla de ruedas a una joven de este municipio de 16 años de edad. Angie Daniela es una hermosa jovencita de 16 años que nació con displasia de cadera, cursa décimo grado en el Colegio Andrés Bello en el municipio de Ismina, Gracias al plan Colegios Seguros que realiza la Policía Nacional en todo el país, el teniente Esteban Larrota Ruiz, comandante del segundo distrito de policía y la patrullera Daniela Gómez, adscritos al departamento de policía de Chocó, conocieron su limitación física y la dificultad de desplazarse al colegio. El día de hoy, la Policía Nacional de Estación de Ismina y la Administración en general, prefiero hacer una estrategia, pero una estrategia de ruedas, para que mejore tu camino de vida, para que puedas estudiar mejor, para que tu casa pueda hacer muchas cosas más y tenga más facilidad a hacer las cosas que tú haces y hagas más. Un aplauso por favor. Su madre es una humilde mujer que reside en el barrio Santa Genoveva, sector Las Minas, quien debía trabajar arduamente para sostenerla y a sus dos hermanos. Debido a su precaria situación económica, no había podido comprarle la silla de ruedas a Angie. Todos los policías de la estación de Ismina, conmovidos por la historia, se propusieron hacer la gestión para conseguir la silla y así mejorar la calidad de vida de esta joven. De inmediato se tomó contacto con administradores y dueños de establecimientos del sector comercio de ese municipio y con el aporte voluntario de cada uno de los integrantes de la estación, se pudo adquirir el anhelado elemento. Mediante un acto simbólico realizado en las instalaciones del Colegio Andrés Bello, con el acompañamiento de la rectora, estudiantes y los medios de comunicación, se dice realidad el sueño de Angie. Somos el canal de Nuestra Gente y usted aquí obtiene toda la información que debe conocer. Pausa y ya regresamos. CC por Antarctica Films Argentina